Música 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 Hey, bienvenidos a este Nuuuuuevo video Soy Mikecrack y estamos de vuelta Con Athenix y Esparta Hola chicos Y os hemos traido Un casa Versus casa, versus casa He querido hacerlo diferente y no es como el típico video De construcción normal en el cual hacemos una construcción Y luego hacemos una batalla de castillos O las comparamos y las puntuamos Sino que va un poco más allá, es un poquito De un reto de ver quien tiene más memoria Porque vamos a tener que hacernos nuestras casas Pero vamos a tener que hacerlo primero en 10 segundos Luego en 1 minuto Y luego en 10 minutos Pero lo difícil viene aquí Y es que no vamos a construir nuestra propia casa Y es aquí donde viene lo divertido, sino que vamos a sortearlas De tal forma que yo por ejemplo pues tengo que hacer Imagínate en Athenix que Eres muy guapo y tal Pero no tengo ni idea de como es tu cara Pero como que eres super guapo y fácil No le de mientas Que es feísimo Te toca cambiar de skin Hasta que no te pongas coloretes como el trolino Eres una skin vieja Que te den Bueno a ver Venga le doy eh le doy a ver que me toca Uuuuuh No Yo creo que tu eres más difícil de hacer El más guapo Felicidad El peor de Athenix Que es tanta suerte que yo Ojalá me toque el severísimo Espart Ay no, ay no A ti me tiene que tocar yo A Sparta le tiene que tocar yo Porque si no Ay, ay, ay Y a Athenix le toca A Athenix le toca El Esparta Vale chicos Pues cada uno a su zona Estar atentos porque ponemos el crono en nada Dale, dale, dale Ponemos materiales Yo tengo los bloques ya listos Bueno chicos Antes de empezar Borrar vuestra cabeza del inventario Porque no vale mirarlo Es parte de la gracia Tienes que usar la memoria Vamos, vamos, vamos Y... Esparta no es decepciones Tienes el más fácil eh O sea... Oye el más complicado Tanto combine que tiene tres colores Vale, estáis listos Primera construcción 10 segundos Empezamos en 3 2 1 Ya Ya No se de que te voy a hacerlo Espera Espera Ay, tenía que haberlo hecho blanco Tenía que haberlo hecho blanco Tiempo 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 Oye Que me ha quedado bien Que no me ha quedado tan mal A ver, a ver, a ver A mi tampoco me ha quedado tan mal Mira Ni tan mal Mira, porque Porque no has puesto la nariz encima Al menos Tío Me faltaba No, no, no Tiempo 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 Oye, oye Vale, mira el mío El mío está bien El mío está bien El mío está bien Pero si ni siquiera es de mi color Compara el color El es gris Mírame 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 El es gris Está bien Está bien A ver, que mucho hablas Quiero ver a Esparta Quiero ver Al severísimo Esparta Mírame a los ojos Mírame a los ojos Esparta Mírame Mírame Estudiam Estudiam A ver A ver A ver Pero y la cabeza Pero por que la cabeza Ha habido un fallo A ver chicos Ha habido un fallo Y es que me acabo de acordar Estabas haciendo casas, vale Osea Faltan puertas Faltan espacios Pero me acabo de dar cuenta Es que me he dejado llegar Vale, vale, vale Vosotros sois, eh Yo he puesto una puerta increíble Sois vosotros Los que no habéis en tu casa No has puesto Ah, que es verdad Ah, ah, ah La acaba de poner Que tramposo La acaba de poner Lo has puesto ahora No Yo no recuerdo haber visto ninguna puerta No, que tenía puerta desde el principio Que si Bueno, a ver, a ver Puntuamos 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 Yo Le doy Un Mike punto No puedo votar por mi mismo Así que se lo voy a dar a ¿De verdad tenias la puerta a Esparta? A mi Que si, que tenía puerta Oye Si tenias puerta de verdad Te voto a ti Es más que esa La Zenix está mejor Pero lo tuyo es más casa Si me voto a ti No, ya he votado tarde Pero te voto a la siguiente Nooo No, oye, oye No dejeis No hagais trampas Desgraciados Tramposos Bueno estoy esperando a ver si votáis Porque todavía quedan tres construcciones por hacer Pero tomad vuestro tiempo, eh Vuestro tiempo Es que no se No se como se vota Ah, tienes que poner Pues pillas tu cabeza Y la pones donde quieres votar Ah, el que te gusta más El que tenga más cabezas al final gana Ah, vale, vale Ya entiendo Bueno, pues yo le voy a dar Mi puntuación Bye, Mike No te dejes engatusar por el gato ¿Entiendes, no? Gatusar Te voto a ti Te voto a ti Te voto a ti Te voto a ti ¿Por quién votas tú? Pues me voto a mí Que no vale Tira la cabeza ¿Cómo vas a votar a ti? Venga, Esparta o Mike Pesad el empate No se, lo se Vota por la bestia Eh, es que esparta esa trampa No había puesto la puerta Así que vota por la bestia ¡Oh, oh, oh! Vale, pues Vamos con la segunda ronda Borre en cabeza, chavales Y tenemos que construirnos en un minuto Que mentirioso Que mentirioso hace ver, chaval Yo no recordaba que voy a ver su puerta, la verdad Porque ya no estaba Tramposo, cerdo Oye, oye Tu puntuación se va a ver afectada en la siguiente No me, no me expongas que te he votado La decepción La traición, amigo Vale, y tenemos un minuto a partir de Ya A ver, la construí Esta vez No hay que venirse de arriba El truco de esto es no venirse de arriba Porque si intentas hacer demasiado grande Eh, sucede que no termina Si queda peor Que si la haces cutre Pero pequeñita y terminada Ajá Cuéntaselo a otro A ver, tú ves que tienes mucha suerte, Esparta Porque como le digo Sólo tienes un color Bueno, yo ahora que me fijo Yo estoy usando solo uno Pero si me ha tocado el más difícil de todo ¿A qué más? Si el más difícil me ha tocado a mí Vale, chicos Llevas la mitad del tiempo El más complicado Voy bien, voy bien, voy bien ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí Ahora es un minuto ¿Qué más quieres? Pero como que ya, oye Eso digo yo Ay, 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 ay ¿En qué momento ha pasado tanto tiempo? Uy Para mí que no ha pasado ni 10 segundos, eh, Esparta Se lo estoy inventando, se lo estoy inventando Como tu puerta, se lo estoy inventando Sí, sí, sí Oye, oye Que mi puerta es legal, eh El tramposo de la puerta Mi puerta es legalísima Nuestra ira caerá sobre ti, eh ¿Cuánto tiempo me queda? Deja de mentir sobre mi puerta Aquí Así Aquí esto Así VAY VAY UN SEGUNDO QUE CA- NOOOOO TIEMPOOO Como era tu cabeza, tío Ah, tío Me voy a poner camas y cosas dentro Pero no me ha dado tiempo No me acordaba como era tu cabeza, ma Jajajaja Como que no te vas a acordar Espera, espera, espera Espera, espera No, 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 espera, espera Espera, espera Mira, mira, mira Creo que Es que está tan bien hecho Que está tan bien hecho Que te está confundiendo a Phoenix Con la casa Y a ver el interior Oye, pero si no está No está decorado Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira la pared Mira la pared Mira la pared Que me bigote Que me bigote Que me bigote Es que no me acordaba No me acordaba De como era tu cabeza Me lo has puesto Lo siento, ma Bueno, me has puesto Oh, la buena cama Bueno, bueno, bueno Esto te hace ganar puntos, eh Te hace ganar puntos Es más interior Yo es que ya he acordado TIEMPO A ver, a ver Ah, que tenías morros amarillos Ah, que tenías morros amarillos Ah, que tenías referencia Te ha hecho modo cerdo Pero oye, eso no Eso es nada Tú, parece Se parece más afín De Hora de Aventuras Que a Esparta, tío La casa La casa ¿Dónde está? Está más abierto que Está más Está más abierto que No Iba a meterme conmigo mismo Pero es que Está más abierto que a la madre ¡Eh! Vamos a hacer votaciones Vale, votaciones Que yo creo que me merezco Me merezco todos los mickepuntos Yo creo Yo creo que obviamente Esta vez Esta vez la gana Esparta PERO Le doy Su punto a Zenix Es severísimo a Zenix Sincero Que nunca he hecho trampa Este no merece ¿Qué? ¿Eso? ¿Por qué no hago trampa? ¿Por qué poner mi cabeza? Desgraciada Ay, verdad Ay, verdad Ahí está Voto por el Zenix Pues yo Pues yo también ¿Pero por qué? Pero si te ha dejado abierto Te va a dar el punto de su prima A ver, a ver Una noche ahí Y no solo te come todo zumbi Sino que te despierta el refri... Con coronavirus Chaval Por darle el punto a Zenix Por darle el punto a Zenix Por darle el punto a Zenix Ahora, te aguantas Chaval Pero que no vale A Zenix Y yo me pongo el punto a mi Ya está otra vez He ganado No Venga anda, vota Vota por mi No, porque si no ganas Voy a votar por... ¿Por qué? Que asco de... Oye Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Llega el último reto El reto de los 10 minutos Este es un poco especial Porque es tiempo de sobra El que primero termine O esté satisfecho con su casa Puede decir Tiempo Y los demás ya no pueden seguir Vale Es como el desafío definitivo Así que tenéis que tratar de ser Los más rápidos del condado Que épico fue Bueno, chicos Empezamos en 3 2 AAAAAAAA Oye, oye, oye El 1 tramposo No igual Tengo un problema con la Zenix Si es que en sí No sé de qué color es su cabeza O sea, porque me he fijado Que blanca No es Si se hago blanca Me queda peor que cuando es gris Entonces, tampoco sé cómo hacerle Que sí, que soy blanco Gris, blanco, lo mismo Es que es blanco y gris, claro Oye, por cierto No os habéis fijado En un error que tenía mi casa, eh No tenía techo Y no os habéis dado ninguna Ah, no fastidia Era un... Era un solar por arriba Era un solar por arriba Me da igual porque... Me da igual porque no te he votado, ¿sabes? Así que... Porque has... Porque has hecho trampas con el voto Sabías que era yo Que se lo tenía Te había dado cuenta De que lo habías hecho mal Eh, a Zenix ¿De qué color es tu boquita? Esos labios carnosos que me traes Oye, oye Oye Estas preguntas no valen Yo lo voy a hacer como me lo imagino O sea, supongo Eso es... A ver, tendrá... Tendrá una nariz así bigotuna Rosa Y unos labios carnosos Como te lo imaginas todas las noches, Mike Que tienen que ser rojos Si, son los labios en los que pienso cada noche Así se los voy a poner ¿En los míos? Oye En los tuyos Solo en los tuyos Yo he aprendido el error Ya no te voy a hacer bigote Tú tranquilo Ya no me haces bigote Oye, que bigote tengo, eh He aprendido de mi error He aprendido de mi error A ver, ¿cómo hacemos? Vale, vale, vale Creo que la capa exterior de la cabeza de Zenix es como gris A ver, así voy a intentarlo Yo no sé donde narices van tus ojos, tío Va a ser una inventada La mía va a ser una inventada, eh O sea, os va... La mía Yo no sé donde van tus ojos, Mike Pero tío, pero si son súper fácil Mi cara es súper fácil de acceder, payaso No, yo no sé dónde van tus malditos ojos Tanto calma es fácil Pero es que no le hago nunca Yo solo me hago a mi cabeza Solo me sé hacer a mí Bueno No sé qué parece Sé que no parece a Zenix Pero parece un gato Algo, algo es algo Algo es algo Algo es algo Yo lo dejo así de momento No me hagas parecido Vale, yo creo que lo tengo Yo creo... Que si no, no salgo guapo Yo creo que guapo Vas a seguir guapísimo Tranquilo, Zenix Gracias, gracias Siempre salgo guapo Confía en mí, confía en mí No puedo... Hacerte mal Politas, ¿cómo lo lleváis? Yo estoy a punto de terminar ¡No, no, no, no! Y cuando termine Pero... Pero si llevamos 10 segundos 10 segundos O sea, tú... Si tienes tiempo Piensa que siempre puedes hacer cosas Que en puntos Por ejemplo Llevamos... Dos minutos y medio Pues puedes hacer Jardín Un poquito Que yo si te fijas Tengo mucho jardín Porque soy muy peludo ¿Puedes quitar un jardín? Cuando quiero que te haga un jardín Te voy a hacer un jardín chaval ¿Sabes? Que de mi pecho Salgan hierbas Y una piscina, porque sabes que a mi me encanta el agua Super fiel amigo Vas a flipar, eh, con el pedazo de jardín que te voy a hacer Quiero flipar, quiero flipar Hazme flipar Vas a flipar Es más, es más, es más Constrúyeme como una de tus perras Perras Sin problema, sin problema Pero, pero, como una de cuáles De las de alto están y no las de alto Alto, alto, que tenga tacones Que tenga zancos de dos metros Muchas perras, ya sabes Madre mía A Zenith le comió la boca La boca del perro La boca, que, que, como Te comió la, la boca del gato La lengua del gato O sea, hasta que no habla La boca del gato Porque esta flip, sabe que va a perder Sabe, ya lo sabe Ya lo sabe Mentira, mentira La mía es la mejor, eh Ya veréis, ya veréis Que no, que no, que no Yo lo tengo, eh Yo lo tengo aquí Aquí donde me ves ¿Tú ya lo tienes terminado? No, no lo tengo terminado Si no, si no habría dicho ya tiempo Ya sabéis fastidiado todo ¿Qué? No, no, no Pero estoy a punto de ver cómo es esto Pero yo estoy a punto de decir tiempo ¡TIEMPOOOOOO! No, 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 no No, 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 no Jajaja Vos eres un payaso ¡Esto es enserio! Todavía no, todavía no, todavía no Un pacto, un pacto de no es tiempo todavía Tú, que me está quedando bien Un pacto de no agresivo Que me está quedando bien Ahora ponemos por aquí así A ver, a ver, cómo te está quedando Gracias, gracias No, 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 no No vale mirar No vale mirar No, 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 no No, no vale ¡Que no vale mirar! Quiero que eso lo veas así Quiero que esto lo veas así No, no, no No, no No, no, no No, no, no Atenix te va a dar un patatús Cuando veas la casa Solo que se me está haciendo mal ¿Me ha hecho guapo? Sí, guapísimo Lo más guapo Lo más guapo del mundo Patatús de lo guapo que estoy, ¿no? Sí, vamos Eh Cuando te veas Te va a dar un patatús Te vas a enamorar de ti mismo Bueno, no porque Porque al lado está al lado está la mía y al lado además, por si mi casa está fea estoy yo también al lado, espero pero que casi hazme caso, de la mía si que te vas a enamorar ya quiero ya quisiera ver eso no te vas a enamorar a ti igual si que te va a poner me he fijado que me has puesto un montón de mods para decorar y tal y al final no hemos usado nada pues yo ahora voy a usar un mod el mod de la televisión yo te estoy haciendo un parque delantero estás flipando en el parque que te estoy haciendo va a tener la casa de sus sueños, que si no me bota es tongo que me voy a poder quedar a vivir también si vas a querer que es mejor que mi cabeza es que no hay mejor casa que mi cabeza la mía es increíble, vais a flipar no, 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 no hace ni si que va a flipar es ideal, ya está yo prácticamente he terminado como lo lleváis vosotros yo también ya está prácticamente listo prácticamente listo voy a tapar esta pared que es un poco fea pongo aquí otro cuadro vale chicos pues yo creo que último detalle y digo tiempo tiempo al final me ha quedado exactamente igual que la de verdad vengan a ver mi sobrísima casa ala 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 porque has hecho un parque o que has hecho y mira que cabeza pero porque me haces monosejo idiota es que yo iba a hacerla bien pero de repente se me ha descuadrado y me salía simétrico lo he hecho a posta lo he hecho a posta seguro además mirate, sois dos gotas de agua dos gotas de agua yo no os diferencio dos gotas de agua no necesito ver más tengo aquí un parque, tiene un interior más bien decorado esto es un casopla vende 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 que esta super bien decorado ahhh este error no merece existir me gusta pero si ahora esta mas bonito esparta una ultima oportunidad ven 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 es que os habéis descargado las escaleras así reformas express mira subís por aquí por las escaleras estas y te habia preparado una sala para ti para cuando tengas un infarto de ver a la casa un quirófano para para hacerme una cirugía plástica exacto exacto si porque eres muy feo yo no la casa a ver que ha hecho este que casa mas funcional es que no me ha dado tiempo que le pasa a esparta si le cuelga hasta una ombre que parece una aguaca con la cetilla pero que hay un jacuzzi con un montón de cerdos mi sueño y tu sueño no se me ha dado tiempo estos son los que hacen burbujitas a ver no esta mal me gusta como que no esta mal me gusta la mezcla de conceptos en plan cerdos y agua sabes de cabeza de cabeza no se parece mucho ni de cuerpo ni de nada tengo que reconocer por mucho que me duela que ha ganado de entre vosotros dos esparta se parece mas a mi no no mentira se parece mas mentira no 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 porque bueno a ver que no habéis visto la mía la severísima casa de ase espera siiii mira lo que increible bueno ahora definitivamente si que va ganando esparta lo unico que tenia feo lo ha quitado jajaja bueno si mira la severísima casa serix reaccion en reaccion en esperfecto que es igual a mi como has hecho esto un mago nuca un mago nuca si parezco un payaso si parezco un payaso si parezco un payaso parecen un ratón esta perfecto es el joker esta muy bien es el joker feliz feliz no me gusta mirame a los ojos y ante incendios esta bien que va a estar que va a estar bien mira por dentro a ver tiene un dibujo de precio al futuro en plan de tu en llamas y tiene laberintos y cuadros repetidos porque es de colección me encanta me encanta votaciones votaciones que se tenga en cuenta empiezate pero vas a votar que te vamos a hacer yo creo que voy a venir votando por la severísima casa que vota a mi y con esto a fénix ha ganado el ganador definitivo bueno voy a votar a a mike y yo voy a votar a mike porque se lo merece porque esta claro ala ya esta no hay ganador hacéis tantas trampas que es un empate técnico bueno espero que os haya gustado mucho el video que trampas dejad en los comentarios la persona que mejor ha construido las casas adiós 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 adiós